Como no se había visto antes, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal intensificó evidentemente los operativos nocturnos en la ciudad de Puebla. Tan solo durante el transcurso de la noche se pudo comprobar cómo elementos de la Policía Municipal establecieron diversos puntos de revisión al mismo tiempo en varias calles y zonas de la ciudad, como la Federal Atehuacán, el Boulevard Héroes del 5 de Mayo, Guadalupe Hidalgo, la 11 Sur y otros puntos más. La finalidad de estos dispositivos de seguridad realizados a la misma hora es la de detectar vehículos o conductores involucrados en ilícitos, con la finalidad de asegurarlos y remitirlos al Ministerio Público para su respectiva investigación. Vecinos del fraccionamiento San Francisco piden a las autoridades de la comuna intervengan para evitar descomposturas en el alumbrado público. Y es que durante la noche hubo fallas en el suministro eléctrico para las lámparas que se encuentran en varias calles de la zona, lo que dejó en penumbras algunas cuadras del rumbo. Esto por supuesto les preocupa, ya que es aprovechado por los delincuentes para cometer robos a transeúntes o incluso a casa habitación. Otros vecinos que piden que las autoridades en materia de seguridad hagan más recorridos e incrementen la vigilancia son aquellos que viven en los alrededores del Hospital de la 19 Norte, entre la 10 y la 12 Poniente, ya que la variedad de vehículos que confluyen en ese punto atraen a los delincuentes. Tan solo durante las últimas horas, uno de los vecinos captó gracias a su teléfono a un sujeto tratando de abrir ilegalmente un vehículo estacionado. Cuando esta persona se siente en riesgo de ser descubierto, se retira del lugar, pero observa a su alrededor para volver a intentarlo. Es por ello que solicitan mayor vigilancia, ya que los ilícitos contra vehículos se presentan a lo largo del día y de la noche. Por un accidente que ya es investigado por la Fiscalía General de Puebla, pereció un hombre de 41 años en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de San Pablo Xochimeguacán. De acuerdo a la constancia de investigación 3376-2017 de la zona centro, el hombre de nombre Gerardo recibió un disparo de arma de fuego, por lo que, herido de gravedad, fue internado en ese nosocomio, donde, a pesar de la labor de los galenos, perdió la vida. Es por ello que la dependencia gubernamental realizó el levantamiento de cadáver y dio inicio a las investigaciones de ley. En Cámara, Omar Contreras, Ejecatlmello Sánchez, Noticieros Televisa.